El IBEX 35 ha celebrado las palabras de Mario Draghi y ha cerrado en máximos de 15 meses después de tocar los 10.000 puntos. El selectivo ha subido un 1,5% hasta los 9.998 puntos pero ha llegado a cotizar en los 10.014. Los bancos han sido quienes han empujado al IBEX 35 hasta estos máximos de 15 meses después de la reunión del Banco Central Europeo en la que no ha habido cambios ni en los tipos ni en las ayudas pero Mario Draghi ha destacado que la situación ha mejorado por lo que no toma más medidas expansivas. IAG ha sido el valor con mejor comportamiento del selectivo con una subida de casi el 4%. Por encima de una subida del 3% han estado CaixaBank que ha recibido informe favorable de UBS y de Goldman Sachs y BBVA que ha sido uno de los principales valores en los que se ha apoyado el selectivo. También hay que destacar informes favorables por parte de Deutsche Bank Acacia Telefónica que ha cerrado con una subida de más del 1% y a Ferrovial que también ha cerrado con subidas. De los pesos pesados del IBEX solo Repsol ha caído un 1,16% abajo debido al que el precio del petróleo está cayendo un 2%. El IBEX ha sido el índice con mejor comportamiento de las plazas del viejo continente y ya suma una subida de casi el 7% en el acumulado anual. El euro también ha celebrado las palabras de Mario Draghi y ya se cambia a 1,06 dólares. Pueden seguir informados en bolsamenia.com. Muchas gracias.